Hola, en este ejemplo vamos a conectar un Omron CP1L como servidor por Modboost TCP con un Siemens S7200 hay que tener en cuenta que cuando hablamos de Modboost TCP el servidor realmente es el que sería el equivalente de Modboost RTU como el esclavo el servidor lo que hace es dejar abierto el puerto y espera las solicitudes del cliente que en este caso va a ser el 1200 y cuando reciba una solicitud del 1200 le va a enviar los datos. Para configurar el CP1L como cliente hemos utilizado uno de los bloques que están en la web de MyOmron, en concreto es este, el MTCP CP1L Server, es un bloque que es experimental está desarrollado por Omron Francia pero te va a facilitar mucho el tener que trabajar con los sockets que utiliza Omron para la comunicación Modboost. Ahorra mucho trabajo aunque sí que le hemos detectado que puede tener algún pequeño error El programa en el CP1L es así de simple, simplemente se inserta el bloque de función se le configura un disparador que en este caso va a ser la entrada 1.00 y después el resto solamente son parámetros informativos En el 1200 hemos utilizado la instrucción MBClient que la tendríamos ahí en la parte de comunicación en Modboost TCP, en comunicación otros Modboost TCP y MBClient. Hay que tener en cuenta que de esta instrucción existen varias versiones El automata que hemos utilizado es un versión 3 de firmware con lo cual nos obliga a utilizar esta instrucción que es un poco distinta en la versión 4.1, es un poco diferente el funcionamiento sobre todo lo que es en la parte de los apartados de conexión, la instrucción hace exactamente lo mismo lo único que el direccionamiento del cliente se hace mediante un tipo de dato global Al insertar esta instrucción nos aparecerá una DB de instancia que le crearemos y tal y como la hemos configurado es simplemente con un reloj de pulsos de 5 Hz, es decir 5 veces por segundo una marca para desconectar y después el número de conexión le podemos poner en principio un número que no esté ocupado por otro tipo de conexión con otro PLC o con un HMI lo que sería la dirección IP del servidor al que nos vamos a conectar, en este caso la 192.168.10.213 el puerto que por defecto en Modboost TCP es el 502 el modo en principio será 0 para lectura de datos el 4001 con lo que indicamos que vamos a leer el área CIO a partir del canal 0 hay que tener en cuenta que Modboost empieza a direccionar en 1 por tanto cuando yo le digo que es el registro 1 me estoy refiriendo al canal 0 la longitud de datos en Word, en palabras que vamos a capturar en principio un Word y donde lo vamos a posicionar, donde lo vamos a poner en modo puntero a partir del M500.0 y cuantos datos, una palabra y después lo que vamos a hacer es una vez que recoja los datos del CP1L lo vamos a tener ahí en el M500 lo que voy a hacer es mover el MB501 al área de salidas ¿por qué el MB501? pues porque Omron y Siemens trabajan con los bytes de formas distintas es decir, el byte menos significativo en Siemens pues es el de la izquierda mientras que el más significativo es el de la derecha entonces pues realmente me va a situar el byte de entrada 0 de Omron va a estar en el byte más 1 en el Siemens, es decir, en el 501 vamos a ver cómo funciona la instrucción en principio en el momento en el que yo active la entrada 1.00 en el CP1L se va a establecer la conexión, la comunicación ahí veo con el W10.01 que se ha establecido que está conectado y ahí en la W14 me está diciendo a quién está conectado en principio al nodo de dirección IP161 que es la dirección que tiene mi S7200 entonces con el canal de comunicación establecido al modificarse el estado de las entradas del primer byte de entradas del CP1L veo cómo se me reflejan en el byte de salidas del 1200 si visualizamos el programa en el 1200 veo cómo cada 0,2 segundos está haciendo la solicitud y está recibiendo los datos que le llegan del CP1L a esta la 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 Gracias por ver el video.